Hola, hola amigos viajeros, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén súper bien. Recuerden que si aún no están suscritos en nuestro canal de amigos viajeros, invitados a suscribirse y activar campanita. Hoy hablaremos de la serpiente más mortal del mundo. Sí, la serpiente más venenosa del mundo. La vamos a conocer el día de hoy. ¿Y por qué las serpientes llegan a ser tan venenosas? Todos sabemos que las serpientes son reptiles y que muchas de ellas son venenosas. ¿Pero por qué son venenosas? ¿Y dónde guardan su veneno? Las serpientes utilizan su veneno para defenderse de sus enemigos y también para atacar a sus presas. A ambos lados de su cabeza tienen unas bolsitas llamadas glándulas venenosas, y es ahí donde almacenan el veneno. Esas bolsitas están unidas a sus colmillos, a través de unos tubitos huecos. Así que cuando muerden, algo inyectan, el veneno a través de los colmillos. Aunque las serpientes venenosas tienen muy mala fama, solo atacan a los seres humanos si se sienten amenazadas. Además, son importantísimas para el equilibrio de la naturaleza. Y según algunos estudios, pues su veneno es un futuro para medicamentos que curan enfermedades y salvan muchas vidas. Ahora sí, entrando en materia, ¿cuál es la serpiente más venenosa del mundo? Es difícil determinar cuál es la serpiente más venenosa del mundo, puesto que debemos tener en cuenta distintos factores, como la composición del veneno o el número de muertes que causan las personas. Además, aquí traemos la serpiente más venenosa del mundo. ¿Cuál es la más mortífera? Pues aquí la traemos. Se ha dicho anteriormente que la serpiente más venenosa era la Taipán del interior, pero no. Hay una que se llama Hidropis belcheri, la serpiente marina de Blecher. Te presentamos a la serpiente más venenosa del mundo. Se trata de una serpiente marina, que vive en zonas del océano Índico, el Golfo de Tailandia y las aguas de Australia. Para determinar que esta es la serpiente más venenosa del mundo, se ha tenido en cuenta precisamente su cantidad y calidad de veneno, siendo el suyo el más tóxico del mundo. Hace poco tiempo que se ha descubierto que es la serpiente más venenosa del mundo. De hecho, se creía que lo era la Taipán del interior. Por ejemplo, si buscas por Google, te va a parecer que es la Taipán del interior, pero no lo es así. Pero el venenero de la Hidropis belcheri ha demostrado ser hasta 100 veces más potente. Con apenas unos miligramos de su veneno, esta serpiente podría matar a mil hombres adultos. Sin embargo, esta serpiente marina no es agresiva y es muy extraño que ataque a un ser humano. ¿Qué opinas tú, amigo viajero, sobre esta serpiente? Se ve toda inocente e inofensiva. ¿Le tienes miedos a las serpientes? Comenta. Si eres de esas personas que le tienen miedo a las serpientes, o al contrario, te encantan y te gustaría tenerla como mascota. O todo lo contrario, no tendrías una de estas ni porque te paguen. Comenta y déjanos saber qué piensas de las serpientes y qué piensas de esta serpiente que es la más venenosa del mundo. Si hablamos de una serpiente, también de tierra venenosa del mundo, estaríamos hablando de la Otsiuranus microlepidotus, la serpiente feroz. Se trata de la serpiente de tierra más venenosa del mundo. La toxicidad de su veneno y alto poder mortífero hacen que esta serpiente sea la segunda más venenosa del mundo y la primera entre las serpientes de tierra. La cantidad de su veneno es suficiente como para matar a un promedio de 100 hombres adultos. Reside en algunas zonas de Australia y su índice de mortalidad es muy bajo, dado que es una serpiente muy dócil y que pocas veces es vista, pues de cerca de seres humanos. Sin embargo, su inyección de veneno sería capaz de terminar con la vida de una persona en menos de 45 minutos. Esto es sorprendente. Y sí, esta sí es la Taipan del interior, que es la serpiente de escamas pequeñas o serpiente Taipan, denominada pues la Otsiuranus microlepidotus. Es una especie de serpiente de la familia de la Elipidae nativa de Australia y la serpiente terrestre más venenosa del mundo. Así es que, ¿qué tal les parece esta información? Muy valiosa. Y que en verdad es así como se los cuento. Espero esta información te haya servido. Y recuerda que puedes seguirnos aquí como amigos viajeros, activar campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y por supuesto, comentar desde qué lugar nos ves y comentar si tienes o no temor a las serpientes. Si te gustan, si te dan miedo, si tienes fobia a ellas. Así es que, déjalo en los comentarios. Espero tengas un grandioso día y gracias por estar aquí.